Música Señores, hoy quiero hablar aquí junto con mis compañeros un tema muy importante más que un tema, es una circunstancia es una circunstancia que le puede pasar a cualquiera, mi hermano a cualquiera caí en fornicación, si yo caigo en fornicación ¿qué yo debo de hacer? ¿cómo yo debo de proceder? antes de entrar ahí, yo tengo que decir lo siguiente nosotros hemos creado una cultura religiosa en torno a lo sexual pecaminosa es decir la ignorancia de nosotros sobre los temas sexuales nos encamina con más intensidad hacia los pecados sexuales porque nosotros somos esclavos de todo lo que desconocemos entonces nosotros tenemos la siguiente definición o perspectiva sobre lo que es la fornicación y es la siguiente si yo tengo alguna relación sexual prematrimonial yo estoy en fornicación eso es lo que se dice en sentido general sobre la fornicación pero ojo ojo ¿qué es una relación sexual? si tú defines la palabra relación una relación es todo acto o trato que te conecta con otro ser humano eso es una relación si tú dices sexual es que tiene que ver con el sexo con el sexo de cada quien entonces podríamos decir que un beso es un tipo de interacción sexual un beso y le llamarías ciertas caricias ciertas caricias son tipo de de actos sexuales eso y llegarían ya a mencionarse entre el renglón de fornicación si tú lo defines como se define comúnmente tiene que ser entonces eso fornicación porque si tú defines fornicación como relaciones sexuales prematrimoniales relaciones sexuales no solamente son el coito el 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 penetrar una mujer ¿te entiendes? o que una mujer se debe penetrar entonces ¿desde qué punto lo tomamos? ¿desde el punto que sabemos que es lo que realmente es fornicación o desde el punto no, no, no porque como dije al principio del video vamos a presentar una circunstancia pero antes quiero arrojar luz sobre todo el tema tenemos que entender que la palabra que nosotros traducimos como fornicación no es proporcionalmente una palabra estrictamente bíblica porque no está esa palabra es latina no es ni hebrea ni griega ni aramea tampoco es una palabra latina entonces al ser una palabra latina la palabra fornicación no es originaria del de 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 del texto bíblico de donde viene esta palabra la palabra latina fornicación viene de la palabra fornix que es una palabra que todo el que estudia arquitectura la conoce porque los fornix son la estructura ovalada que tienen los puentes de concepción romana o sea cuando los romanos hacen su arquitectura la parte ovalada de los puentes ese era el fornix y en esa parte ovalada debajo de 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 esa parte de los puentes ahí trabajaban las prostitutas cuando tú ibas a una prostituta tú ibas a la parte ovalada tú ibas al fornix de los puentes entonces cuando tú estabas buscando prostituta tú estabas que fornicando ya no entendiste de ahí es que viene la palabra fornicar pero la palabra que se usa en la biblia es la palabra porneia la palabra porneia que de ahí es que viene la palabra pornografía de ahí se deriva la palabra pornografía y lo que significa de forma la mejor traducción que podemos usar para la palabra porneia es relación sexual ilícita o indebida acto de inmoralidad sexual esa es la mejor definición que podemos tener para porneia y eso hace que el tema sea aún más ambiguo porque la sexualidad en República Dominicana se mide diferente que en el Medio Oriente nosotros tenemos el testimonio de Jeffrey que estaba en Israel en estos días y por verle el cuello a una mujer un jeque árabe eso le estaba de que árabe un tipo de jornalía le estaba ofreciendo camello a la esposa de Israel Jiménez te doy tanto camello por la esposa tuya porque tiene un cuello wow siento algo cuando veo su cuello ¿me entiendes? ellos tienen una forma diferente de interpretar la sexualidad entonces es un tema ¿por qué digo todo esto? porque ciertamente la iglesia tiene que admitir que tiene un vacío de información con respecto a eso y por lo tanto no puede condenar no puede condenar ese acto como lo hace que muchas veces excluyen a los jóvenes los jóvenes se tienen que decarrear muchas veces entran en depresión una depresión fuerte y no encuentran refugio cuando cometen ese tipo de pecado y ahí es que vamos a este tema caí en fornicación ¿qué? ¿qué debo hacer? no sé qué hacer wow tremendo entonces concluimos con que la fornicación es no concluimos con que la iglesia tiene un vacío de información con respecto a ese tema y tomamos la palabra de fornicación ¿cómo? ¿cómo relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿cómo la entendemos? ok relaciones sexuales aunque no vaya de acuerdo a lo teórico ok no pero un dato importante que usualmente no se toca mucho en las iglesias Feli acaba de dar incluso hasta se arriesga a dar este tipo de información porque que la gente quizás en cierto aspecto no está preparado para digerir este tipo de profundidad pero sí fornicación es tener relaciones con protitutas pagar por tener sexo específicamente a esto se refiere el texto pero aquí dice en proverbios su capítulo 6 reciclo 27 tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan andará el hombre que abraza que sobrebraza sin que sus pies se queme ojo antes de tu desarrollo esa parte o sea no estamos limitando la fornicación al tener relaciones sexuales con la con protituta porque claramente cuando digo que la fornicación en sentido general se traduce como inmoralidad sexual eso se relaciona con muchas cosas exacto no necesariamente tiene que ser la prostituta exactamente estamos hablando de relaciones prematrimoniales exacto relaciones fuera del matrimonio exacto pero hay que aclarar eso de la forma más propia para no hacerle tanto daño a los jóvenes como muchas veces se lo hacen exactamente para que no digan Feli aquí no dice que no que yo puedo tener sexo exacto pero si tú no eres protituta todo está bien exacto si tú si tú tienes sexo tú te vas a parir sexo sexo fuera del matrimonio exacto así que detente tú que ibas a salir de tu casa a hacer los malos y se tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos alga oye Feli aquí el proverbista está dimensionando el texto me gustó ese texto porque está diciendo puede Javier Luciano estar con una joven en una habitación solo solo sin que su pena sin que sin que su sin que su parte sin que su parte se erecte porque estamos estamos en este conversatorio para joven hablando claro sin que su parte íntima se erecte mi hermano nos han engañado nos han querido vender como ángeles quiero decir algo nosotros somos espíritus con experiencias humanas y por tal razón estamos condenados a deseos a deseos sexuales o sea yo por más ungido que esté no te puedo mentir si estoy solo con una chica y esa chica me besa algo va a pasar a algo me llevará a eso el diablo el diablo se puede levantar no no se levantará el enemigo y se levantará todo lo que atente contra la voluntad de Dios te pasa ok ok porque hay gente que privan el Ben y Jim como uno que le dijo a Jeffrey D en estos días yo puedo dormir con mi novia y nada pasa eso es mentira eso es mentira pero ni con mi hermano ni con comida ni con comida eso es imposible vas a caer en ese acto entonces puede un hombre sin que suceda o sea ese texto está profundo entonces a que nos lleva esto a tener ciertos cuidados porque ok al final del video te vamos a dar tips para que tú seas restaurado porque usualmente hay muchos jóvenes que no vuelven a la iglesia porque tuvieron una caída y no tuvo alguien quien lo asesore porque yo lo que pasa el joven tiene varias opciones primera opción lo confieso le digo a todos cojo una disciplina que me van a aislar me van a alejar como si fue que me dio coronavirus nadie se me quiere pegar porque aparentemente el pecado se contagia así como si fuera el coronavirus si fuera una gripe ¿me entiendes? entonces me van a aislar disciplina indefinida hasta que Dios diga lamentable hasta que Dios diga ¿me entiendes? porque pequé a mí y a la persona con la que yo pequé o si era cristiana si no peor porque entonces nada más soy yo solo la segunda opción que tengo es quedarme callado fingir que vivo en santidad que estoy bien que todo está bien y que viví esa doble moral aunque te ha atado ese pecado continuamente y viví esa doble moral es lo que frecuentemente es lo que con los jóvenes pasa ellos dicen bueno aquí me invito una disciplina exacto me invito que me pongan en la silla de atrás me quedo en la silla de adelante soy el bajista soy el pianista exacto y sigo mi vida la tercera me descarrío no puedo me descarrío ¿me entiendes? la cuarta puede ser entro en una depresión muy fuerte y por ahí creo que la cuarta suena mucho con la tercera la quinta lo confieso un día predicando y la iglesia se va abajo bueno lo recomendable es siempre dejarle saber al joven que la fornicación no es una opción no es una opción o sea no es una opción de que se puede llegar a cabo claro que se puede llegar a cabo porque somos somos humanos como tal ¿me entiendes? pero siempre hay que siempre el miedo en un en un grado siempre es bueno porque el miedo te mantiene alerta entonces si tú no tienes miedo si tú dices no la fornicación es de humanos tú eres un blanco un blanco fácil para caer en la fornicación exacto pero si tú tienes un grado de miedo el grado de miedo te mantiene alerta entonces si tú tienes un grado de miedo de la fornicación tú dices no espérate la fornicación fuera del el sexo fuera del matrimonio ¿cuál ha sido la tentación más fuerte? que todos no todos nosotros señor no porque todos hemos tenido tentaciones yo le quiero confesar algo quiero confesarle algo ok ok yo he caído yo he caído ¿y Cristo te ha retorado? yo he caído porque hay gente que dice ay cayó en pecado ¿y qué le pasó a la fornicación? nosotros caemos cuando nos dimos claro nosotros caemos cuando somos ábaros nosotros caemos cuando codiciamos claro si tu mano te hizo pecado quítatela te dice el señor o sea hay gente que solo ve el pecado sexual como una caída y hay pecados morales que son incluso más malos que los pecados sí pero este tema este tema es la fornicación no pero escúchame es que todo eso va es que lo que él está diciendo todo eso va ligado a lo que estoy diciendo desde el principio hay un vacío de información tan grande sobre el tema que nosotros entendemos que caída es simplemente fornicar o adulterar exactamente hay muchísimos pecados ignoramos un montón de cosas que destruyen poco a poco nuestra vida espiritual ahora hablo de su caída yo quiero llegar al punto de que cada joven que está viendo este video y le ha tocado caer entienda que caer no es su sentencia final exactamente el luego de la caída tu te vas a levantar y serás lo que Dios no sabe entiendes y le voy a decir algo entre nosotros a todos nos ha tocado caer porque ustedes no han caído claro cada quien en pecado distintos pero hemos caído y ahí es lo que me baso y ahí es lo que digo porque ahorita dices Randy cayó en pecado si cayó en pecado pero tú también caí ojo no estoy hablando de un pecado sexual exacto estoy hablando de un pecado moral bueno que yo haría que yo haría si una persona que yo conozca por debajo vamos a decir un miembro de la iglesia me cae en fornicación claro lo primero es que yo le hago saber a él que necesita una restauración una confesión ven acá vamos acércate a mí Dios te me ha puesto al lado como un padre como un amigo como tú quieras entonces ya pasó y después al domingo siguiente usted predicará eso ¿cómo? usted predicará eso ¿cómo así? porque hay gente que está cayendo porque eso eso no lo vivió mi hermano que tú venís y confesabas un pecado y al otro día dicen tranquilo Dios te va a ayudar pero al otro día te rellenaban pero que tú sabes que ya la generación ha cambiado Dios ha levantado líderes como tú como tú como yo personalmente yo no tenemos esa visión yo lo libero le ministro liberación tú oras por él porque es un espíritu diabólico hay que orar pero es un espíritu porque tú lo estás diciendo que tú lo vas a liberar cuando la gente es un demonio que se le mete escucha esto porque hay que orar por liberación porque hay mucha gente que son residentes en ese pecado ahí es diferente sí porque entonces si es residente ya no es una caída no es que él tiene cédula de pecado pero escucha hay gente él tiene residencia no pero te voy a decir algo hay gente él tiene grincar en el infierno hay gente que son visitantes pero son visitantes frecuentes te voy a explicar esto son gente que pecan fallan caen en fornicación se levantan tres meses y al cuarto me vuelven y caen muchos de ustedes que también que le han tocado caer en la masturbación le han tocado caer en el adulterio que vamos a tocar en otro video en otra ocasión el tema de la masturbación pero ellos son visitantes frecuentes porque ellos tienen espíritu de lujuria ellos sus redes sociales están llenas de morbo están llenos de mala influencia y su líder y su mentor tiene que orar por él tiene que impartirle algo y ellos tienen que ver la paternidad de su líder y el poder redentor de Dios para que puedan salir de ahí porque por ejemplo yo en mi adolescencia ustedes mismos en su adolescencia usted en su adolescencia cuando tocaba batería que tenía muchas tentaciones porque el baterista tiene tentaciones hermano yo no he visto una gente que peque más que el baterista bendigo a los bateristas del mundo negro porque el baterista siempre fuerte porque el pianista el pianista siempre va porque hay un lente y una barbita está bien él va a conseguir una pop pero el baterista toda la iglesia tiene los ojos encima de él porque él es el que prende la candela entonces yo personalmente yo estuve en muchos momentos fuertes y no tuvo un pastor que me ayudara porque yo sabía que si yo que si yo confesaba mi estado sexual descontrolado a mí me quitaban los privilegios me sentaban detrás me iban a destruir lo iban a regar porque no sé por qué los riegan tú supiste el baterista se está masturbando pero la pregunta la pregunta es qué debo hacer si me pasó el joven que está viendo eso que le pasó la semana pasada qué debe de hacer debe de auto liberarse en primera instancia querer ser libre procurar su libertad entrar en un proceso de transformación de restauración de perdonarse a sí mismo porque lamentablemente caemos en ese pecado y nos alejamos de aquel que no puede restaurar o sea el espíritu de culpabilidad nos hace quedarnos residentes en ese estado cuando Dios te está diciendo tú pegaste a la 10 ven a la 10 y 1 que a la 10 y 1 yo te voy a liberar si tu pecado fuere rojo como el carmesí ven a mí humíllate y yo lo pondré blanco como la blanca lana o sea hay palabras de restauración para la gente no 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 yo le estaba diciendo ahorita porque no me dejaron terminar yo le estaba diciendo ahorita que lo primero que el joven debe hacer es acercarse a una persona nunca tú solo vas a vencer nunca nunca oígame autoliberarse no va a pasar pero en quien uno puede confiar Javier o Dios siempre te va a poner personas y te va a dar el discernimiento para tú escogerlo no necesariamente tiene que ser el primer líder que tú veas pero siempre Dios ha puesto hombres y mujeres y que tú sabes que tú tú sientes algo como el corazón que te dice oye tú tú puedes hablar de esa persona parece que los hombres no perdonan por completo te voy a decir algo Luciano es un hombre de Dios tremendo pero si tú si la gente se entera de que tú caíste en pecado aunque tú seas el hombre más ungido jamás te van a ver pero que si tú te llevas lo dice y dice hey yo he tenido mi momento claro no 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 pero no por arribita no 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 da detalles en caso de que te haya pasado que sé que no pero da detalles y párate como se paró Tommy Moya y lo presentó Tommy Moya se levantó Dios lo ha honrado tiene su familia y lo logró pero tú sabes que hay pastores que jamás lo volvieron a invitar aunque Dios lo perdonó sin duda pero fue diferente fue muy diferente pero escúchame que te interrumpa pero tú sabes cuál es el problema con eso que nosotros vivimos predicando a un Dios que restaura pero no creemos en la gente que ese Dios restauró exactamente exactamente fluye eso está bueno no no pero es así así mismo pero yo creo yo creo en la auto la autoliberación eso está un poquito no todo el mundo tiene la misma madurez Randy para hacer eso eso lo puedes hacer tú eso lo puedes hacer Fer y lo puedo hacer yo que ya tenemos un grado de madurez espiritual y ya sabemos porque nosotros pecamos pero sabemos a quién acudir a Dios pero no todo el mundo lamentablemente es así entonces para eso Dios ha puesto líderes cuando Dios puso a Moisés le dijo oye escoge líder y Moisés cogió líderes y le dijo mira cuando hay ciertos problemas que vayan a donde ellos y problemas mayores que vayan a donde ti entonces Dios siempre ha puesto líderes el consejo es que se acerque a esa persona a un líder que Dios ha puesto en su corazón y esa persona que es el correcto o la correcta de Dios le va a decir vamos vamos a confesar esto entre tú y yo y Dios surge una pregunta entonces con todo esto ¿cuál? ¿tendrán el espíritu restaurador los líderes del siglo XXI? siempre habrá Elías le digo adiós porque mi bien está lleno de gente que falló y no se atreve a decirle a su pastor y prefiere decírmelo a mí que no somos pata ni garrapata que contárselo a uno de los suyos pero tú eres uno de esos ¿de cuál? fíjate así como tú hay otros por eso Elías le digo adiós no ha quedado profeta en Israel hay mucha gente pero yo digo los líderes de masa los líderes de jóvenes que están viendo este video están capacitados para digerir esta información de que uno de sus jóvenes de que la secretaria le cayó con el con el que toca la guira ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? Cielo si usted cayó con un guirero usted mire usted no tiene perdón oye oye los líderes necesitamos líderes con espíritus restauradores todos hemos cometido errores y necesito porque Feli te voy a decir algo yo vengo de una iglesia donde los pastores no pecaban esa gente con Jesús iban de ahí a ahí yo entiendo yo sé lo que estará ahí y estoy aquí porque supe agarrarme del balbú como dicen en el barrio que supe agarrarme de Dios porque hay gente que no te va a perdonar no todo está perdido no todo está perdido si tú caíste busca la persona correcta que te ayude si tú no tienes esa madurez espiritual para autoliberarse como decía Randy acércate a una gente que Dios te ponga en el corazón porque verdaderamente la fornicación es algo que si te mantienes ahí ya no será ya no será un visitante será un ciudadano yo diría para terminar yo diría que lo más importante que tú debes de hacer es no rendirte ante esa caída por más que tú haya caído y yo no diga no ya yo mejor sigo en esto y sigo mi vida así ¿me entiendes? nunca te rinda trata de salir de ahí trata de resolver eso trata de vencer de vivir genuinamente una vida en victoria suscríbete a este canal la caja de comentarios queremos saber tu opinión queremos leerla dale like a este video en apoyo a lo que estamos haciendo Dios te bendiga y por último si quieres ser libre de este pecado borra esa Dalila del whatsapp ¿cómo tú vas a tirar para adelante teniéndola ahí viendo que se está bendición ¿cómo tú vas a tirar